Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, Fuerza de Dios, 2019, año del bautismo y de la iglesia. Nos reunimos, queridos hermanos y hermanas, en el gozo de asistir a la ordenación presbiteral de estos tres hermanos nuestros, Juan Fernando, Omar Darío y Sebastián. Celebramos agradecidos por el regalo que la fidelidad de Dios hace a la iglesia particular de Sonzón Río Negro y a la iglesia universal. Vamos a participar en una solemne intervención de Dios que hace suyos con el sacramento del orden a estos tres hermanos nuestros, por mediación del Ministerio Episcopal. Ellos reciben, como teo en la primera lectura, el don de Dios por la imposición en ese momento de las manos de Pablo, con el que Dios le concedió un espíritu, no un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Este mismo texto, la primera lectura, afirma la gratuidad de Dios en su accionar, pues este llamado dice, no se debe a nuestros méritos, sino a una disposición inmemorial de darnos su gracia por medio de Jesucristo. Jesús, esta idea de la iniciativa del Señor, la trae Sebastián en su mensaje en la tarjeta. ¿Quién es el que actúa? Yo dice, doy gracias a Cristo, Jesús nuestro Señor, que Él me hizo capaz, Él se fió de mí y Él me confió este ministerio. Quiero siguiendo el texto del Evangelio, compartir con ustedes primero, queridos ordenandos, pero teniendo como testigos a toda esta asamblea festiva de sacerdotes, religiosos, fieles, sus familiares y amigos, las exigencias del compromiso que hoy libremente aceptan. Ustedes se vienen preparando hace muchos años para este momento y no podrán aducir alguna vez la disculpa, era que no conocía ese compromiso, que no sabía en qué me metía. Comienza el Evangelio diciendo, cuando se acercaba el tiempo que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Esa misma firme determinación es la que ustedes, Sebastián, Juan Fernando, Omar Darío, deben manifestar hoy. El mismo Jesús les da ejemplo de firmeza en su decisión de jugarse la vida por la salvación del mundo en obediencia al Padre. Hoy ustedes manifiestan que deciden seguir a Jesús en este camino a Jerusalén. Camino que más que un itinerario geográfico, es un itinerario catequético para aprender las actitudes del auténtico discípulo. Y no se trata, esta catequesis, de una enseñanza doctrinal. No necesitamos sabios inflados. Es un itinerario existencial seguir los pasos del Maestro que da la vida en una opción radical por la causa del proyecto del reino del reino de su Padre. Jesús, en sus respuestas a los que quieren seguirle o llama a seguirle, quiere sacudir conciencias. Jesús no busca cantidad. No le interesa tanto el número en sus seguidores, sino compromiso. Discípulos que lo sigan sin reservas, renunciando a falsas seguridades y asumiendo las rupturas necesarias. Lo esencial en la vida cristiana, y lo digo para todos, es seguir a Jesús. Pero ese seguir a Jesús es también el corazón del que es llamado a ser sacerdote. Sebastián, Omar Darío, Juan Fernando. No hay nada más importante y urgente, ni más bello para sus vidas que seguirle a Él, vivir y caminar con Él. Jesús debe ser su gran tesoro y a Él es el único que justifica entregarle la vida. El Papa, refiriéndose a ese enamoramiento de Jesús para poderlo seguir, dice, y aquello que los enamore, que es Jesús, conquistará no sólo su imaginación, sino que le afectará todo, toda su vida. Será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse en las horas de cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, de alegría y gratitud. Sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo. Si les falta la pasión del amor, faltará todo. A tal punto que no seguir a Jesús, nuestra vida sería menos vida, más pasiva y frenada, vacía y sin sentido. El Papa Benedicto dice, cuando no se camina al lado de Cristo que nos guía, nos dispersamos por otras sendas, como la de nuestros propios impulsos y egoístas, que son ciegos y egoístas. Veamos entonces este compromiso a partir de estos tres casos que nos presenta el Evangelio. El primero. Al entusiasta que se ofrece para seguirlo donde quiera que vaya, Jesús le responde, las zorras no tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Jesús le hace tomar conciencia sobre la profundidad de ese ofrecimiento que hizo tan generoso. Hay que sopesar esa propuesta si tenemos lo necesario para seguirlo. El Señor no tiene ni siquiera la seguridad de refugio que tienen los animales y por eso no está condicionado por nada. Nada lo limita. Su casa es el mundo. Su estilo de vida es desinstalado, sin ninguna seguridad. Es completamente libre y ligero y quiere transmitir su plena libertad a sus discípulos. Les dice nada de preocupaciones y estén dispuestos a la inseguridad y al riesgo. Seguir a Jesús es toda una aventura, pero es una apasionante aventura. Pero no puede ser el resultado de un entusiasmo pasajero. No se puede quedar en la fiesta de hoy ni en la fiesta de la primera misa. Es el compromiso de toda la vida y Jesús no los engaña. No les está ofreciendo seguridad y bienestar ni un facilismo cómodo. Él no da avales para conseguir dinero o adquirir poder. Desafortunadamente algunos lo utilizan para aparecer y conseguir, pero Él no da estos avales. Este pasaje sucede mientras iban de camino. Seguir a Jesús es vivir en camino, sin instalarse en el bienestar o buscar seguridades. Jesús nos llama a confiar solo en Él, viviendo en libertad y disponibilidad. El segundo caso es otro al que Jesús le dice, sígueme. Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Fue la condición a esta invitación. Y otra respuesta tajante y desconcertante del Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que pide el llamado es razonable porque corresponde a una obligación sagrada de enterrar a los padres. Pero eso podría incluir quedarse en casa hasta que los padres, ancianos murieran. Y eso podría ser una espera de varios años. Por lo tanto, es una petición que retrasa una respuesta inmediata. Lo que pasa es que a Jesús hay que seguirlo ahora. Es una decisión de hoy. Jesús no es el que se queda esperando. Esperándonos. Él sigue su camino contigo o sin ti. Las palabras de Jesús no pretenden poner en discusión los deberes de la piedad familiar, sino abrir al discípulo a una nueva misión centrada en lo esencial. Tú ve y anuncia el reino de Dios. No detener ni retrasar nuestra decisión ante la urgente y apremiante tarea de abrir caminos al reino de Dios trabajando, pensando en ese mundo mejor que Dios quiere. hay muchos indecisos y demoran la opción que debe tomarse. Les da miedo el compromiso definitivo. Se buscan excusas razonables o no para afrontar una ruptura total con el pasado, es decir, con lo que está muerto. Esa expresión dejen a los muertos que entierren a sus muertos es un proverbio popular usado para significar que no hay que gastarle las energías a las cosas que ya no tienen futuro y que no tienen que ver nada con la vida. No seguir a Jesús y aplazar la fascinación de ser su discípulo es quedarse en el mundo de los que ya están muertos y la tristeza es propia de este mundo de los muertos. En cambio, Jesús nos impulsa siempre a ir adelante, enfatiza la exigencia radical de vida nueva y nos abre a un futuro nuevo. Por eso, sólo Él puede llenar nuestro corazón de verdadera alegría. La alegría no está en el pasado. Y en el tercer caso, hay otro que le dice que seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y el Señor le contesta el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. es otra excusa valedera, pero al fin al cabo excusa. Me gustaría seguirte, pero tendría que preguntar, pedir permiso. También hace retrasar el seguimiento. Jesús se pone como máxima autoridad. Él es la mayor autoridad y seguirlo siempre va a conllevar un alto precio. No es posible seguir a Jesús mirando hacia atrás, porque Jesús se sigue mirando para adelante. Nada de mirar atrás, nada de nostalgias, nada de titubeos. No es posible abrir caminos al reino de Dios quedándose en el pasado. Eso mismo es lo que no dejan dar a la iglesia cuando mira uno es para atrás y no para adelante. Trabajar por el proyecto del Padre pide una dedicación total, una decisión firme, una confianza en el futuro de Dios y audacia para seguir los pasos de Jesús. Jesús, el que toma el arado tiene que mirar hacia adelante. Si mira para atrás y pierde el horizonte, resultará un surco torcido y lo que va, el resultado va a ser un mamarracho. En resumen, el que quiera seguir al Maestro debe ser consciente de lo que le espera como a Jesús en Jerusalén. Renunciar a sí mismo y ofrecer su propia vida por el bien de todos. Por lo tanto, debe aprender, deben aprender como Él, a renunciar a cuanto constituye refugios, fama y honores. La vida libre, pobre, sencilla, desinteresada, se convierte en el primer anuncio del reino. Porque el mensaje del reino, desde el poder, desde el dinero, desde la vida confortable, no atrae ni contagia a nadie. No es fácil romper con el pasado, desapegarse de todo, de los apoyos materiales, de los afectos, pero esa es la condición, el que queda marcado en su experiencia vocacional por el amor de Dios, todo lo demás queda en segundo plano para darle prioridad a Dios en su vida, como el absoluto, que todo lo relativiza. Solo quedaría entonces una declaración honesta de amor como dice el lema del hermano Mardarillo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Juan Fernando, Omar Darío y Sebastián asuman la exhortación de San Pablo que escuchamos en la primera lectura, tomen parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. ¿Por qué las exigencias radicales del Señor a sus seguidores? Porque toca hacer la opción definitiva por la gran novedad, el reino de Dios, es decir, la intervención definitiva y salvadora de Dios en la historia, tener libertad, por eso renunciar a tantas cosas, para lo grande y lo definitivo, nada de condiciones para un nuevo horizonte, abiertos a una familia universal, a reales relaciones fraternas y a una religión de vida y no mera consumidora de ritos y prácticas religiosas. Los sacerdotes no pueden establecer con sus comunidades relaciones solamente burocráticas que se limiten a llevar unos formatos y a firmar unos certificados. El sacerdote no es un asalariado, hay que compartir los gozos y las esperanzas, las tristezas y los proyectos de las personas y los grupos con los cuales nosotros vivimos y trabajamos. Bella es la tarea del sacerdote cuando cree y colabora con el sueño de Dios. La expresión del Papa Francisco, el sueño de Dios de una tierra nueva redimida del pecado con una sociedad realmente reunida en el amor sin rupturas ni violencias habituada a perdonar constructora de una sociedad más justa y dichosa de verdad reconciliada. Esa es la noble tarea en la libertad es su decisión pero la libertad solo se da en el amor con la ayuda del Espíritu. Con razón el cura de Ars decía cuando no tenéis amor de Dios en vosotros sois muy pobres sois un árbol sin flores y sin frutos si es demasiado pobre una vida sacerdotal sin amor. Como ven mis queridos Sebastián Juan Fernando y Omar Darío grande responsabilidad la de ser sacerdotes si inmensa responsabilidad maravillosa responsabilidad sí bellísima responsabilidad pero no tengan miedo tomo palabras de Pablo en la primera lectura no me siento derrotado pues sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio sé en quien me he fiado esta confianza la expresamos en el salmo responsorial el Señor es mi pastor nada me falta aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiega la frase escogió Juan Fernando por tu palabra echaré las redes también llama a confiarse solo en el Señor a hacer todo solo en el nombre del Señor hoy ustedes le declaran al Señor que están dispuestos a seguirlo a donde quiera que vaya él acoge su disposición y los consagra sacerdotes para que sean sus personales representantes quedan destinados solo para la gloria de Dios y el bien salvífico de los hermanos no más gloria de Dios bien de todos los hermanos para terminar les digo como Pablo a Timoteo guarden este precioso depósito el don que hoy reciben con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ustedes el Espíritu de Dios que va a actuar inmediatamente en el sacramento del orden que van a recibir sean de María madre sacerdotal para que cada una de sus acciones que deben ser sacerdotales sean de Jesús y para Jesús Amén Somos la diócesis de Sonzón Río Negro una iglesia que se renueva con el evangelio fuerza de Dios 2019 año del bautismo y de la iglesia de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo